Ella iba caminando sola por la calle Pensando de ojo que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro convido mal interpretó Él daba como cada noche es vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la saga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección errante de sus pasos Él la miró, ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazar los dos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento es que estuve ocupada Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza y brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su canción Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Y bailan Si que les importa nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que los miran Va creciendo en el amor Hay dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad ¡Suscríbete al canal! Gracias.